Chillo, y que te habías perdido todo el día no habías aparecido? Y eso, que te habías hecho? Don y Azucena, ayer ya has estado todo el día? Va que todo el día has pasado preguntando por la pupa ¿Con quién andaba? ¿Por dónde andaba la pupa, Melisa? Por las tucas, dijo Melisa Hoy tenemos competencia, pupa Pupa, pupa Yo esperé que estaba Melisa acá Ahí está Melisa La otra es Melisa Quiero ver los dedos Ella es Chelita, pues Ché, quiero ver esta Melisa Vale, Chelita Y entonces, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Este, me lo escucho porque... ¿Qué hay de nuevo? Aquí nomás, todo bien, todo bien La cosa acá, todo bien la cosa ¿Y que andamos en esa mochila? Que la veo así algo... Con piquetes de hormigas Unos arreglos Sí Oh, entonces no los podemos enseñar esos arreglos Porque es sorpresa Es sorpresa O te digo que los enseñáramos Es como un cuadrito ¿Enseñar? A mí Lo mostramos Lo mostramos uno Lo mostramos uno Lo mostramos uno Va, pues que lo muestre Zaira Uno va a mostrar Zaira Vaya Zaira Dale uno a Zaira Vamos a decir de qué se trata Hasta me paré de la maca Uy, bueno Mostrémosle entonces a Zaira Vamos a... Vamos a... Con tiempo Esta es una primicia Claro Como la modelo Pupa, ¿cómo dice ahí, Pupa? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice aquí, Pupa? ¿Cómo dice aquí? Muchas gracias por el apoyo Por el apoyo Bueno Se los voy a volver a decir nuevamente de qué se trata Ay, ay, ay Es que estos niños Este... Lo voy a volver a explicar Eso se trata, Zaira Este... Para el 31 Andábamos con Richard Este... Entregándole juguetes a los niños Entonces, este... Hicimos... Bueno, allá hice unos videos, ¿verdad? En... Donde yo... Bueno, estuve explicando bastante Les dije que a las personas De que colaboraran Para que... Que el evento fuera... Te hiciera Este es el regalo Que yo le llevo Pero ahí... Ahí le hace falta Algo todavía Que después... Entonces, este... Las personas... Este es algo especial ¿Por qué huyendo? ¿Le atreve poner la luz Para que se vea bien? Sí, por aquí Ayude Ayude Vamos a poner luz Porque no se ve muy bien Vamos a poner la luz Para explicarle muy bien ¿Por qué?